Como parte de las medidas de control y prevención de la propagación del COVID-19, desde la Secretaría de Salud del Valle se contempla la posibilidad de ubicar puntos de toma de temperatura al ingreso y salida del departamento a los transportadores y camioneros, quienes por su labor recorren varios lugares del país. Le pedí al viceministro que empezáramos a mirar el seguimiento de los camioneros. Resulta que las mulas no son de Buenaventura, son de todo el país y recorren todo el país y pensamos que tenemos que empezar a hacer retenes a la entrada del departamento del Valle y a la salida del departamento del Valle para garantizar que las personas que mueven la carga por todo el país estén en perfectas condiciones.